Música Lo que es la cultura de la alebrije es demasiado amplia en el estado de Oaxaca Hay muchas poblaciones que se dedican a la elaboración de alebrije En cambio el alebrije son piezas únicas No vas a repetir una pieza igual porque es meramente imaginación como te digo No es como que ya tengamos bases y bueno hoy voy a hacer esto, mañana esto Todo va surgiendo de la mente Yo soy Yara Avila Hernández Tengo 24 años y soy originaria de la ciudad de Oaxaca Me incliné por el arte de los alebrijes ya hace varios años también Comencé pues pintándolos lo que era el pintado tradicional Y poco a poco pues fui mejorando mi técnica en el pintado de los alebrijes Perfeccionando ya lo que es mi pintado llevo ya un poquito más de 4 años Comencé con piezas bien chiquitas practicando El pueblo de Arrasola en Oaxaca es considerada la cuna del alebrije Porque es donde nace el señor Manuel Jiménez Que fue el iniciador de las tallas de madera Poco a poco fue evolucionando que hasta el día de hoy El pueblo de Arrasola se dedica completamente a la elaboración de alebrijes ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que las colores también creo que son muy tradicionales con la cultura mexicana Y los diferentes estilos y diferentes que tiene Ahora sí que esto viene de los ancestros, de nuestros parientes y de la gente pues del pueblo que en verdad te enseñaba a cómo, cada quien tiene un pintado diferente, traigo piezas de diferentes artesanos entonces por eso se ve la variedad en el tipo de pintado, el alebrije es una figura mística, surge de una alucinación es por eso que eran mezclas de animales o de personas con animales, por eso surge de ahí, es una figura 100% mística si tiene una simbolización, como decía la película de Coco, que son como nuestros protectores de almas en Oaxaca los conocemos como tonas sonahuales, eso es un alebrije